Sí, comenzamos con este episodio en el que vamos a hablar de cuál es la mejor estrategia para tu negocio local. Enfocado a las redes sociales, digamos, y negocio local me refiero a tienda física. Así que, antes de seguirte, déjame decirte que en MarianaSandovales.com tienes todos los recursos que necesitas para gestionar tus redes sociales de tu negocio, tú mismo como emprendedor, como empresario que no quiere delegar esto. O si eres community manager, todo lo que necesitas para ser mejor community manager. Muchísimos recursos. En fin, esto ya seguramente que te lo sabes. La respuesta a esto es que hay una especie de red social que es mucho más importante que Facebook, que Instagram, e incluso que otras redes sociales e incluso que tu web. Fíjate, ¿me estoy volviendo loca o qué? ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Esto tiene nombre y apellido y se llama Google My Business. Google Mi Negocio. Esto es aparecer en Google. Que tu negocio aparezca en Google. Y esto es gratis. Es gratis, se necesita un recurso muy poderoso que es el tiempo o dinero para que alguien te lo gestione. Pero, como community manager, quiero decirte que he visto personalmente, desde mi experiencia, cómo negocios locales han crecido, se han llenado de clientes y que han utilizado este recurso y que sigue siendo mucho más importante que la mismísima página web. ¿Por qué digo lo de la página web? Porque es muy importante que los negocios tengan páginas web. Pero esos negocios no siempre aparecen en las búsquedas. Yo, por ejemplo, la farmacia de mi barrio tiene página web, muy bien. Pero si yo pongo farmacia cerca de mí o estoy buscando una farmacia, no me va a salir esa página web si no está posicionada en los primeros resultados. Con lo cual, muchas veces las páginas web están fantásticas, pero no suelen aparecer en los resultados de Google. En cambio, estas fichas de Google Mi Negocio o Google My Business, sí. Y esto es un recurso que podemos utilizarlo gratis. Está como enfocado dentro de lo que son las redes sociales porque se pueden hacer publicaciones como si fuera un Facebook o un Instagram. Se pueden dejar reseñas, se responden esas reseñas, se interactúan. Si red social nos referimos a esta interacción que tenemos los negocios con los clientes y viceversa. Vamos a decirlo así, si cumplen esos factores ya es red social. Vale, pues esto vendría a ser una red social, pero es mucho más que una red social. Porque cuando tú marcas en Google que tienes un negocio físico en tal lado, no solamente se lo estás diciendo a Google, sino que se lo estás diciendo a todas las personas que vayan a buscar un negocio con servicios o productos que des tú. Con lo cual, y una cosita, ahora se llama perfil de empresa. Antes, cuando nosotros buscábamos en Gmail, porque muy importante, esto es gratis. Esto es un servicio que te da Google gratis para tu empresa. Luego te va a decir que le pongas ahí publicidad y que pagues para que se pueda llegar a más gente y tal. Que no hace falta si no quieres invertir en eso o nuestra estrategia ahora mismo. Pero de momento es gratis. Tú teniendo una cuenta en Google, quiere decir que tengas un Gmail, ya tienes opción a crear tu negocio local dentro de Google para que aparezcan los resultados de los mapas. Y esto es cuando, por ejemplo, tú buscas restaurante en tal sitio. Si te fijas en los resultados de Google, los tres seguramente te saldrán a veces, depende de la búsqueda de Selena, anuncios. Y luego te vienen tres resultados que son negocios locales. Y luego te vienen las páginas web que se hayan posicionado por esas palabras claves. Me refiero a esos tres resultados que te dan, que tienen que ver con resultados en los mapas, que tú tocas y dices cómo llegar o pones llamar o ir a la página web. A esos resultados me refiero que no tienen que ver con tener páginas web posicionadas en los primeros resultados de búsqueda en Google. ¿Sí? Y esto es relativamente fácil porque tú abres una ficha de Google My Business, rellenas unos datos, digo medianamente fácil, depende el nivel que tú tengas con la tecnología y con el manejo de todo esto y del tiempo. Porque si tú, que me estás viendo ahora y te has interesado por este vídeo, tienes un negocio físico, seguramente tú estarás pensando en proveedores, en clientes, en facturación, en empleados y en muchas cosas. Y no puedes dedicarte a esto. Tendrás que buscar a un community manager o a un especialista que te lo gestione. Y si tú eres community manager, bueno, pues sabrás cómo tendrás que enfocar estos servicios. Si no te lo explico yo, ya sabes, en mi web marianelasanduales.com. Pero digamos que es gratis y es relativamente fácil. El tema es que tiene que tener esto un mantenimiento. No es únicamente aquí abro la ficha, relleno todos los datos y me olvido. No, Google funciona con la experiencia de usuario, con lo cual estas fichas hay muchos factores que sirven para posicionar una ficha de Google My Business, pero así como en general, para que te quede esta idea, Google va a mostrar siempre los mejores resultados, los mejores, donde los usuarios tienen mejores experiencias. Entonces, cuando Google recibe este algoritmo tan espectacular de Google, tan inteligente, ve que hay fichas que tienen reseñas, que actualizan posts, porque puedes subir posts, como te decía antes, como si fuera un Facebook y un Instagram, con sus fotos o su video, su texto, incluso un botoncito para que llamen, para poner más información y que se vayan a una página web a leer un artículo completo. Por ejemplo, esto, si estás trabajando en las redes sociales y no estás trabajando esto, puedes incluso aprovechar o adaptar los contenidos de las redes sociales. No te voy a decir que no lo hagas, ¿sí? Pero tienes que tener un mantenimiento constante. Y hay una parte también de fotos. Hay fotos y además apartados específicos. Foto de 360, ¿sabes? Estas fotos que te dan como una experiencia virtual de conocer el sitio. Fotos específicas de gente trabajando, fotos de la gente cuando está trabajando, foto del interior, foto del exterior. Todo esto tiene que estar lo más completo posible. Y además se puede poner información específica de tu negocio para que el cliente pueda saber, por ejemplo, si es regentada por mujeres o horarios de atención. Y esto es clave. Tienes que mantener el horario de atención súper, súper, súper actualizado. Y las reseñas. Las reseñas es clave para que tener una ficha que dé buena experiencia al usuario. Las reseñas tienen que tener toda su respuesta y tienes que preocuparte por ir pidiendo reseñas a los clientes para nutrir todo el tiempo con publicaciones, con reseñas, con fotos, tu ficha. O sea, no es únicamente tenerla abierta y ya está. Y sobre todo, lo más optimizada posible para que vayas saliendo los resultados de búsqueda que a ti te interese. Por eso, seguramente, si no tienes tiempo para ponerte a investigar esto por tu parte, te diré mi consejo de, oye, búscate a alguien que te pueda ayudar con esto, que sea experto y que te haga un buen trabajo. Así que búscate un community manager, por supuesto. Y bueno, y hasta aquí esta estrategia que parece como simple, que en realidad dentro hay un montón de puntitos que tienes que tener en cuenta. Pero si tú tienes un negocio local, no puedes dejarte tener esta opción gratis de Google en tu negocio. Hasta aquí este episodio. Espero que te haya gustado, que te haya aportado. Déjame en los comentarios si usas Google My Business, si lo conoces, si no, si te interesa que hable más de este tema, yo estoy encantada de leerte. Si tú me estás escuchando en una plataforma de podcast, vente a YouTube, busca a Marianela Sandovales, suscríbete a mi canal. Vete también a Instagram, búscame y mándame un mensajito. Y dime, Marianela, que vengo del podcast, que a mí me hace fantástica ilusión cuando alguien me dice eso y enseguida respondo, por supuesto. Y si es por audio, mejor. Así que bueno, hasta aquí este episodio. Muchas gracias por estar. Y nos vamos viendo. Chau, chau.